Nos faltó estar más tranquilos para que el resultado sea más amplio. Pero es positivo, muchachos. Es lo que necesitábamos, era lo que... Este grupo de jugadores, junto a dirigentes, junto a hinchas, se merecía. Hacía mucho que no se ganaba acá. Y era un partido... En la previa muchos ponían como que el golón era el favorito. Pero en los clásicos no hay favorito. Y bueno, por suerte hicimos bien las cosas, sufrimos cuando tuvimos que sufrir. Pero me parece que el resultado no estuvo nunca en discusión. La superioridad me parece que estuvo en que... Tuvimos 8 o 9 ocasiones de gol. Aprovechamos 2. Por eso digo que el resultado a veces es una consecuencia de muchas cosas. Y me parece que hoy, si estábamos un poquito más tranquilos, estamos hablando de un resultado mayor. Pero se ganó, se ganó con un rival importante en la ciudad. Y ese es lo que nos deja tranquilos. Y bueno, muy conforme por la actuación. Después, si vos me preguntás, ¿fue el mejor partido? No sé, pero sí fue el mejor resultado de este semestre. Roberto, sentís que se sacaron una mochila muy pesada encima. Por lo que fue el festejo final. Hacía muchísimo. Si bien es un clásico que no se veía festejar tanto a la gente. Sentís que habían vivido la previa con demasiadas exigencias, responsabilidades. Que incluso todo lo que se había hablado en el partido frente al Boi del equipo que habías puesto. Pensando en este partido. Que otro resultado hubiese sido complicado de sobrellevar para el plantel. Ganamos el partido que necesitábamos ganar. Por la gente. Porque me parece que nosotros, la gente, siempre nos apoyó. Más allá de que de local no tuvimos grandes resultados. No nos olvidemos que por ahí en el último año no habíamos podido ganar. Y bueno, queríamos darle una alegría a la gente. Pero ese darle una alegría a la gente nos da una alegría también a nosotros mismos, ¿no? Gracias.